Vamos a ver el factor Sagemann o el factor 12 de la coagulación en la inflamación aguda. Entonces ya sabemos que el factor 12 de la coagulación va a promover la coagulación. Entonces primero tenemos el factor 12, es producido por el hígado y es producido de una forma inactiva. Entonces tenemos el factor 12 inactivado y esa es una proteína, es una proteína pro-inflamatoria porque va a promover la inflamación. Entonces es una proteína pro-inflamatoria que está inactivada y vamos a tener que activar el factor Sagemann. Entonces ¿cómo se activa el factor Sagemann? El factor Sagemann se va a activar en respuesta a la exposición, exposición a la colágena subendotelia. Colágena subendotelia o exposición a la colágena de los tejidos. Colágena de los tejidos. Entonces si tenemos el endotelio, digamos aquí está un vaso sanguíneo y aquí tenemos las células endoteliales. Si tenemos exposición a la colágena subendotelial, porque aquí tenemos las células endoteliales y aquí está la membrana basal. Y recordemos que la membrana basal, aquí la membrana basal contiene colágena, colágena tipo 4. Colágena tipo 4. Y cuando hay daño al endotelio tenemos exposición de esta colágena. Aquí, así está expuesta la colágena. Si hay exposición a la colágena tipo 4 de aquí del endotelio o subendotelial, o si tenemos cualquier órgano, digamos el vaso, el hígado, cualquier órgano, que contiene colágena, la colágena de los tejidos o la colágena subendotelial cuando está expuesta, promueve la activación del factor 12, del factor de Hagemann. Entonces si tenemos activación, ahora sí que va a pasar. Entonces, la expulsión de la colágena subendotelial o la colágena de los tejidos activan al factor 12. Y ahora ya una vez que está activado el factor 12, voy a hacer cuatro cosas. Entonces, promueve la cascada de la coagulación, la cascada de la coagulación, por medio de la vía intrínseca, esto lo vimos en otro video. También promueve la fibrinolisis, o sea, destruir los trombos, fibrinolisis. También promueve la activación del complemento. Y en otro video vimos todas las vías del complemento. Y también promueve el sistema, el sistema de las quininas o quininas. Entonces rápidamente repasamos cómo es el sistema de las quininas, que también podemos ver en otro video. Entonces tenemos el high molecular weight quininogen, high molecular weight quininogen, el cininógeno de alto peso molecular, high molecular weight quininogen, cininógeno de alto peso molecular, y se convierte, se convierte a bradyquinina. Se convierte a bradyquinina, o bradycinina, y la enzima es la cinasa, o son las cinasas. Cinasas en inglés, quinasas. Quinasas. Entonces, el factor 12 activa a las cinasas, y si tenemos activación de las cinasas, vamos a convertir el high molecular weight quininogen, el cininógeno de alto peso molecular, se convierte en bradyquinina. Entonces vamos a tener más aumento de bradyquinina. Si tenemos exposición a la colágena subendotelal, o a la colágena de los tejidos, tenemos activación del factor 12. Y si tenemos activación del factor 12, vamos a convertir más high molecular weight quininogen, en bradyquinina. Y ahora vamos a ver qué es lo que medía la bradyquinina. La bradyquinina aumenta la permeabilidad del endotelio, aumenta la permeabilidad del endotelio, promueve la vasodilatación, vasodilatación, y promueve el dolor. Entonces básicamente tiene las mismas funciones que vemos en el día anterior que tenía la histamina, solo que también promueve el dolor, la bradyquinina. Entonces, hace vasodilatación, aumenta la probabilidad, esto es, si aquí está el endotelio, bueno aquí están los vasos, aquí están las células endoteliales, aumenta la probabilidad, es que vamos a tener más espacio entre una célula endotelial y otra. Eso aumenta la probabilidad, y pues medía el dolor. Entonces, el factor 12 de Hagemann, es una citoquina, o es una proteína proinflamatoria que es secretada por el hígado y es secretada en su forma inactiva. ¿Cómo lo vamos a activar? Cuando tenemos exposición de la colágena de la estuva endotelial o de la colágena de los tejidos. Y una vez que se activa el factor 12 o el factor de Hagemann, podemos hacer cuatro cosas. Activar la casilla de la coagulación por la biointrínseca, activar la fibrinolisis, activar el complemento y activar el sistema de las sininas, que esto es el high molecular weight kininogen, el sininógeno de alto peso molecular, se convierte en bradyquinina por la enzima de las sinasas o por las quinasas. Y el aumento de bradyquinina promueve la vasodilatación, el aumento de la permeabilidad y el dolor. Nos vemos en el siguiente video.